La participación de los comparecientes en la JEP es fundamental para garantizarles a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por ello, la JEP a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa ha definido estrategias y estructurado el funcionamiento de la entidad para hacer, no sólo posible, sino efectiva, la participación de los comparecientes. El compareciente efectivamente pueda tener una defensa técnica idónea por un lado y por otro lado esto le va a permitir comparecer en forma efectiva a estos procesos dentro del marco de esta justicia restaurativa y de ahí depende obviamente que él pueda resolver una situación jurídica que tiene dentro del marco de este proceso de paz como fundamental y persona idónea dentro de todo este proceso que maneja la jurisdicción especial para la paz. La estrategia fue desarrollada a través de una alianza entre la jurisdicción especial para la paz y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Aquí contamos con un apoyo muy importante de la Embajada de Suecia, como la Embajada del Reino Unido y la Embajada de Noruega. Y ha sido a través de recoger las metodologías existentes, captar distintas estrategias de comparecencia efectiva y trabajar junto con el SADAT comparecientes con el equipo de profesionales abogados y abogadas de la jurisdicción y también el equipo de profesionales psicosociales, de manera que puedan fortalecer sus capacidades y así acompañar a los comparecientes de fuerza pública desde el inicio del proceso, antes de las audiencias y antes de los espacios dialógicos y luego a lo largo de esto, para que los comparecientes de fuerza pública puedan efectivamente contribuir a la verdad, al reconocimiento de responsabilidad y aportar en lógica de justicia restaurativa a las mujeres. Este respaldo en los programas que tienen que ver con la asesoría jurídica y psicosocial de los comparecientes fortalece la labor misional de la jurisdicción y garantiza el cumplimiento de los acuerdos de paz. Gracias al apoyo del PNUD, el SADAT comparecientes ha podido propiciar espacios de formación y de orientación para que los participantes comprendan el sistema integral de paz, se familiaricen con el proceso dialógico y acepten la justicia transicional restaurativa como un nuevo paradigma judicial que nos permitirá avanzar hacia un país en paz. Estos espacios han sido fundamentales para incrementar la confianza en el proceso y asegurar una participación exitosa. Es nuestra intención a través de estos espacios y es darle las herramientas, uno, a nuestros profesionales psicocurídicos de ese apoyo para su explicación y entrega de conocimiento y dos, la aprehensión de conceptos realmente de manera eficaz por parte de los comparecientes y que entendamos realmente de qué se trata nuestra jurisdicción especial para la paz, de qué se trata estos procesos que tienen y sobre todo ellos en qué momento también procesal se encuentran y tengan esas claridades para que puedan tener realmente una comparecencia exitosa ante la jurisdicción. Son muchos los aspectos de la realidad sociocultural de los comparecientes que no son tenidos en cuenta durante este proceso, pues varios suelen presentar dificultades económicas, carencias en la formación académica o barreras para acceder a la información que son abordadas por los profesionales del SAAT para tramitarlas y solucionarlas. El SAAT comparecientes estableció una metodología experiencial en tres fases. Primero, conexión. Segundo, experiencia concreta. Y tercero, conclusiones y cierre. Esta metodología integra herramientas que responden a las necesidades básicas de los comparecientes, haciendo de cada espacio un entorno incluyente que brinde la información de la manera más asertiva posible, generando así tranquilidad y confianza en los participantes. De esta manera, cada espacio revela la potencia de interactuar cara a cara con los comparecientes para hacerles llegar los mensajes clave de la justicia transicional restaurativa y recalcarles la importancia de que hagan parte de ella. Entre las herramientas que facilita el SAAT a los comparecientes está la guía de orientaciones, un libro con instrucciones paso a paso a través del cual pueden obtener más información detallada y resolver nuevas dudas e inquietudes sobre su participación en la JEP. En el marco del proyecto, durante 2023, se adelantaron 11 jornadas en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Santa Marta, Tunja, Valledupar y Villavicencio, con 330 comparecientes de la Fuerza Pública que participaron en esos espacios de formación. Con esta importante experiencia, adquirida en cada espacio de asistencia y asesoría a comparecientes, el SAAT llevará a cabo en 2024 una serie de jornadas llamadas Encuentro de Experiencias por la Paz. Fue diferente, fue lúdica, fue con esta actividad del parqués, de la pirámide, de elementos que fueron más beneficiosos para nosotros porque podemos aprender más haciendo esta didáctica y para hoy. Entonces, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por generar estos espacios donde lo que nos hacen es sentir confianza y ver en la jurisdicción una oportunidad para solucionar esos problemas jurídicos que tenemos nosotros. Es una muy buena oportunidad, que lo más importante es las víctimas. Eso realmente lo que importa es que estamos nosotros en este proceso que estamos viviendo y que lo que buscamos a la larga es poder al fin terminar con este karma que todos hemos tenido que vivir. GEM, justicia transicional restaurativa que transforma.